En el 65, en una época donde correr era desusual y la gente que me veía correr por el parque olímpico antiguo, que no existía, que había hecho García Saleta, una pista y me decían que si yo me había vuelto loco porque estaba corriendo y nadie me perseguía Entonces, yo aconsejo a la gente, no solamente por la situación biológica o física sino por el aspecto psicológico e intelectual es el cambio más dramático que se produce en hora y media en la mente, más rápido que el biológico físico del cuerpo y establece una equidad, un equilibrio mental que te permite afrontar el día con más ecuanimidad y entender los problemas del día porque nunca es bueno enfrentar el día ni los problemas ni muy contento ni muy disgustado, sino ecuánime cualquiera de las dos cosas te conducen al error